Vienen varias cosas interesantes para el tema del clima, amigos, pero déjenme mostrarles la imagen de lo que se espera el día de mañana, tanto en este huracán de Genevieve como las tormentas probables que vaya a generar. Es un huracán que al parecer ya está en categoría 3 en este momento, pero que no deja de ser una posibilidad de que mañana vuelva al acercarse a lo que es el Baja California Sur pudiera tomar algo de fuerza, vamos a estar atentos a ello. De aquí a mañana vamos, amanece el huracán muy cerca de Baja California Sur, vean ustedes, o sea, es pues muy, muy, muy cerca allá de los Cabos San Lucas, así que por favor atentos, miren, porque sí parece que toca un poco en esa región, pareciera que sí toca en esa región en la noche de mañana. Ojo con los Cabos San Lucas, porque esto al final de cuentas lo que podría hacer es que tenga lluvias importantes, porque al final el huracán, la parte fuerte, el ojo del huracán no parece tocar en esa región, ¿no? Ahí lo observamos, si vemos desde el punto de vista de acumulación de agua para los próximos tres días, no se ve que llegue mucha agua hacia lo que es Baja California Sur, lamentablemente, porque sí les hace falta. No hay tanta carga de agua como lo hay para, por ejemplo, los estados desde Chiapas, Guatemala, este, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Este, bueno, y nos damos todo el Pacífico hasta Sinaloa, ¿verdad? O sea, donde hay bastante actividad en ese sentido, muchos, este, muchas lluvias, muchas tormentas, la acumulación de agua más importante es hacia esa región del Pacífico. Genevieve es huracán categoría 3, confirmado ya mañana, se esperan oleajes, fíjense ustedes, ya aumentó oleajes de entre 6 y 8 metros en Baja California Sur, imagínense olas de 8 metros, no, está tremendo eso. Se prevé en rachas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y olea olas de hasta 8 metros en las costas de Baja California Sur. En Jalisco, Nayarit y Sinaloa también se esperan mañana olas de 6 metros todavía importantes y vientos también para los tres estados, Nayarit, Jalisco y Sinaloa también, así como Baja California, ojo para esos estados. También decirles, bueno, que mañana, bueno, va a haber extensas bandas nubosas que van a generar lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, también fuertes para Durango. Y se esperan rachas, como comento, de 100 kilómetros por hora en Baja California Sur con olas bastante grandes, como ya mencioné. Ahora, mientras tanto, también la onda tropical número 29 va a recorrer el suroeste y sur del territorio nacional y tiene una interacción con un canal de baja presión en el mismo litoral del Golfo de México. ¿Esto qué genera? Pues lluvias puntuales intensas para lo que será Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. Hay, por otro lado, un segundo canal de baja presión. Esto en el centro del país. Y bueno, pues esto va a provocar, ¿no? Está asociado aparte una, digamos, zona de inestabilidad con altos niveles, altos de atmósfera, de la atmósfera. Y eso genera, según Conagua, pues lluvias de fuerte a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcali, Veracruz. Y chubascos en Aguascalientes, Chihuahua y Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas. Es así como se espera el día de mañana. Y nada más comentarles que en Baja California podría haber hasta 50 grados centígrados. Chihuahua y Sonora también podrían llegar a 50 grados centígrados. Y bueno, pues Baja California Sur hasta los 45 grados. Así como Campeche, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán podrían llegar a los 45 grados, amigos. Es este, bueno, pues impresionante lo que se espera para mañana, sobre todo en la tarde, ¿no? Bueno, va a estar intenso el calor. Vamos a ver, pues, cómo nos va. Y en los Estados Unidos, pues ya estamos hablando de que se están dando vientos importantes en la zona del oeste, ¿no? En la costa del oeste hay vientos importantes. Pero, por otro lado, en el este de los Estados Unidos ha habido últimamente muchas lluvias. Y continúan, sobre todo, miren, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Florida. Constantes lluvias por esa zona. Lo que es, bueno, pues el Caribe, lo que es Centroamérica, también lluvias importantes, ¿no? Eso es importante estar atentos porque se van a seguir dando lluvias en esas regiones en los próximos días. Sobre todo en las tardes. Igualmente para los países amazónicos, vamos a llamar Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú al norte, Brasil al noroeste. Se presentan lluvias, pero curiosamente Bolivia presenta lluvias, así como Paraguay. Lluvias importantes por aquellos países. Hay que estar, pues, atentos en ese sentido. Ya veremos, pues, cómo se da este fenómeno o estos fenómenos de, como, tormentas en esa región. Y, bueno, pues, ahí vemos lo que es Centroamérica, Caribe, países amazónicos. Y vamos ahí yéndonos al sur ahora, donde no se ven, pues, no se ve actividad importante en cuanto a lluvias. Sí, igual, pues, nada más decirles que estará bastante fresco, frío, incluso, para Chile y Argentina todavía, ¿no? Vamos, pues, a los comentarios. ¡Suscríbete al canal!